A fin de llamar la atención de las autoridades y de la comunidad respecto de sus demandas reivindicatorias, profesores de Melipilla se tomaron la principal vía que une a San Antonio con Santiago, provocando un taco de proporciones alrededor de las 7 de la mañana de este martes. En la acción, los docentes pidieron una vez más al gobierno retirar el proyecto de carrera docente actualmente en discusión en el Parlamento. Hoy día nosotros intervenimos, nos tomamos la carretera, la ruta 78, un poco antes de llegar al cruce Promaire, a las 7 de la mañana. Logramos detener más de media hora el tráfico y el carabinero lógicamente llegó con tropas especiales y nos sacó. Y de ahí nosotros ahora fuimos a hacer intervención en el colegio Melipilla, el colegio San Sebastián. Ahora estamos terminando la ruta de hoy día con una actividad deportiva cultural que es Zumba. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿El interno del colegio de profesores se encuentra unido? ¿La interna de ustedes están unidos? ¿Están todos remando por el mismo lado? Bueno, en la interna sí, nosotros estamos todos bien coleccionados. Cada uno tiene sus roles que le corresponden, que tiene que cumplir. Estamos teniendo reuniones permanentes dentro del día. Estamos comunicando a través de las redes sociales para buscar instancias. Obviamente que estamos apoyados por los presidentes de los consejos gremiales de cada colegio. Donde también hubo manifestaciones fue en la comuna de San Pedro, cuyos docentes este martes se adhirieron a sus colegas de Melipilla. Allá hemos estado marchando, nos hemos estado juntando con todos los colegas. Allá las escuelas son muy distantes una de la otra. Pero hemos logrado unirnos, salir a marchar, desde ayer que ya nos juntamos al frente del liceo, que está muy cerca de la municipalidad. Hemos estado gestionando diversas actividades, hemos estado evaluando también cómo nos fue. Y por eso es que hoy nos encontramos aquí, luchando por la misma causa. ¿Ustedes han contado con el apoyo de las autoridades locales? No ha sido tan así. Hemos contado con algunos concejales y también con la presidenta del colegio de profesores de la comuna de San Pedro. ¿Se ha politizado un poco esta paralización en la comuna de San Pedro? Por lo menos allá no. Nosotros hemos dejado bien en claro que nosotros estamos en contra de la carrera docente y no hemos dejado que las cosas se revuelvan, por así decirlo. ¿Cuántos son los profesores que están paralizados, aproximadamente? Somos como 120 profesores, más o menos los que estamos apoyando esta causa, pero queda todavía profesores por seguir motivando. En tanto, el presidente del Consejo Gremial del Colegio Los Jazmines denunció masivas infracciones a los vehículos de profesores durante marcha realizada en el sector Punta de Diamante. Igual no estuvo exento de algunas agresiones por parte de carabineros y algunos abusos. Que, por ejemplo, tenemos como 20 colegas que les pasaron infracciones por estar, según un carabinero, mal estacionado. Yo fui testigo y escuché por radio que desde la misma comisaría les decían que sacaran fotos en lugares donde no existía ninguna señalización que impidiera no estar estacionados. Si los colegas nunca estuvieron en la calle, estuvieron en las calzadas, en la verma. Entonces... ¿En qué parte fue esto? Esto fue frente al Colegio de Melipilla y frente a la Iglesia que está, frente a la Sagrada Familia. Entonces, consideramos que es sumamente injusto. Es una medida que para nosotros es represiva absolutamente porque se intenta amedrentar a los profesores que legítimamente se están manifestando.